¡Hola amigos! Bienvenidos a este su canal, Little Princess High Style. Hoy vamos a realizar un peinado muy bonito, es muy fácil de hacer. Pueden hacerlo en cabello mediano y en cabello largo. Los invito a que me acompañen a este tutorial. Realizaremos una división detrás de oreja, de lado a lado. Así. Con el resto del cabello lo vamos a sujetar con una liga provisionalmente. En la parte de adelante vamos a hacer una división, va desde mitad de ceja del lado derecho en forma diagonal hasta llegar a la parte de atrás del lado izquierdo. Este cabello lo vamos a sujetar con una liga provisionalmente. Del lado derecho vamos a realizar dos divisiones, este va de un dedo de ancho y lo sujetamos con una liga provisionalmente. Vamos a empezar a trabajar del lado izquierdo, haremos una trenza postiza de tres cabos, trenzaremos por toda la división, cogemos un mechón de cabello, lo dividimos en tres partes y comenzamos a trenzar por debajo, por encima del mechón, nos devolvemos, por debajo, por encima del mechón, empezamos a alimentar, cogemos gadejos que sean delgados, lo unimos y nuevamente seguimos trenzando. Alimentamos. A medida que vamos a ir trenzando vamos a ir apretando y recuerden que nos vamos a ir por toda la división. A medida que vamos a ir trenzando, vamos a ir trenzando. luego de haber terminado aquí con los alimentos vamos a trenzar un poco más y lo sujetamos con una liga así nos queda la trenza ahora vamos a trabajar del lado derecho vamos a empezar a trabajar con este mechón de cabello realizaremos una trenza postiza cogemos un mechón de cabello lo dividimos en tres partes y comenzamos a trenzar como lo hicimos acá de este lado recuerden que debemos coger cadejos que sean delgados y a medida que vamos a ir trenzando vamos a ir apretando vamos a trenzar hasta terminar con los alimentos ya hemos realizado la trenza nos queda así de esta forma ahora lo que vamos a hacer es sujetar estas dos trenzas con una liga ponemos el cabello aquí provisional y la sujetamos ya nos quedó sujeta en la parte de atrás ahora vamos a trabajar aquí en la parte de adelante vamos a aplicar un poco de agua y de gel peinaremos muy bien y realizaremos una coleta pero la coleta la vamos a hacer sobre toda la división ya hemos realizado la coleta ya hemos realizado la coleta nos queda así sobre toda la división aquí vamos a hacer una flor vamos a realizar una trenza la dividimos en tres cabos y comenzamos a trenzar a medida que vamos a ir trenzando vamos a irle dando volumen de un solo lado así vamos trenzando y vamos dando volumen ya hemos finalizado aquí con la trenza como pueden ver yo le di volumen por un solo lado cuando realizan la trenza pueden seguirle dándole un poco más de volumen y le aplican un poco de laca para así aplacar los cabellitos que le quedan sueltos vamos a comenzar a realizar la flor vamos a ir enrollando la trenza así alrededor y las vamos a ir sosteniendo con unos bobby pins al final cuando ya la terminen de hacer pueden irle dando un poco más de forma a la flor le vamos haciendo así y la sostenemos con bobby pins ya hemos finalizado con la flor nos queda así de esta forma ustedes pueden aplicarle un poco de laca para aplacar los cabellitos yo le puse esta decoración también hemos finalizado con el peinado aquí en la parte de adelante nos queda así de esta forma y aquí del lado también le puse estas decoraciones en la parte de atrás la podemos hacer de dos formas una la pueden dejar así con el cabello lacio o pueden realizarle unos bucles así bueno hemos finalizado con este peinado espero que les haya gustado este tutorial quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal a que le den manito arriba a este video y a que me dejen su comentario también quiero invitarlos a que recreen este peinado u otros de los peinados que yo he realizado me los pueden compartir en mis páginas de facebook o de instagram en la descripción yo les dejo los links nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!